Hola, bienvenidos a Cábala Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con ustedes. Somos Alejandra y Valeria y estamos en un programa especial. Todo marzo estaremos de manteles largos con esta edición de Woman on Air. Es el cuarto año consecutivo que Radio 13 Digital abre el micrófono, siempre lo abre, pero en este mes en particular se abre el micrófono para que las mujeres alcemos nuestra voz hablando de temas que siempre hemos querido hablar y bueno, estamos, por eso decimos que de manteles largos, Cábala Tools se une a esta campaña obviamente de Radio 13 Digital. Vamos a tener cuatro programas muy especiales relacionados con temas de mujeres, pero ojo, también a los hombres les involucra muchísimo, así que a todos nuestros radioescuchas hombres, por favor, no se nos vayan porque todo lo que vamos a hablar aquí te va a interesar y te va seguramente a mover, enriquecer y ojalá que también te haga reflexionar. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital. Tuning Radio Radio 13 nos escuchas por el podcast de Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. La página de internet es www.radio13.mx, ahí puedes encontrar todos los programas de Cábala Tools, así como los de la barra de Radio 13, que justamente en este mes vas a poder escuchar muchos programas relacionados con las mujeres. Nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como Cábala Tools, en Instagram como arroba Cábala Tools. En esta ocasión nos puedes escuchar también por Instagram de Cábala Tools y de Radio 13 Digital, el teléfono de la estación, por si quieres hablar y hacer alguna pregunta, sugerencia o comentario, es 55-5262-1300, extensión 1414, y el teléfono de WhatsApp es 55-6100-7454. El tema del programa del día de hoy es responsabilidad emocional. El objetivo de Cábala Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Cábala que a Ale y a mí definitivamente cambiaron nuestra vida, esperamos que ustedes también, y la Cábala en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y universales del universo. Bueno, un súper tema, la verdad, creo que sí nos compete tanto a los hombres como a las mujeres, pero definitivamente creo que tenemos más las mujeres una tendencia a no darnos cuenta como a, no sé si decir no querer confrontar o evadir, porque hay un punto creo donde uno de verdad no se da cuenta cuando está viviendo situaciones de abuso o cuando estamos en situaciones donde estamos especialmente abusando de nuestra propia luz, ¿no? Porque aquí lo vamos a hablar no tanto desde el punto de vista psicológico, la cuestión emocional y del abuso, sino desde el punto de vista espiritual. Entonces, lo primero que nos toca entender es que cualquier situación a la que nosotros estamos expuestos en nuestra vida está relacionada con el diseño de nuestro plan de vida, ¿no? Entonces, el que no viola el programa del diseño del plan de vida o algo así parecido se llamaba. Plan perfecto de vida. El plan perfecto de tu vida. Los invitamos a verlo porque ahí explica como exhaustivamente de qué se trata esto, pero es entender que hubo una situación en una vida anterior a donde cuando acaba nuestra vida hay un juicio, digamos, a donde se hace una evaluación de cómo utilizaste tus recursos, de qué manera se utilizaron los recursos que se te dieron en la vida que tú estás transitando con una misión de vida particular. Entonces, lo que se quedan como pendientes a nivel de alma, pues uno regresa en este nuevo plan de vida para poder seguir haciendo la tarea que como humanidad no hemos concluido, ¿no? Porque, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Yo me quisiera ir un poco atrás, Val. El 8 de marzo aquí en México y en muchas partes del mundo es el Día de la Mujer. Los últimos años, no sé cuántos porque no quisiera decir una cifra que no conozco, se ha relacionado mucho este día con hacer marchas y alzar la voz de las mujeres haciendo notar el tema del abuso y de la violencia hacia las mujeres. Entonces, nosotros decidimos justamente de estas cuatro programas que vamos a hacer empezar con el tema del abuso. Sin embargo, sin querer decir y hablando como tal del abuso o cómo superar el abuso, decidimos hablar de cómo tomar responsabilidad emocional sobre estas situaciones de abuso que si bien muchas mujeres viven, hemos vivido o han vivido, también es un tema que compete a los hombres. No, a todos nos compete y hay que entender muy bien que todos, eso es lo primero de la toma de responsabilidad, ¿no? Entender que todos, absolutamente todos, o somos partícipes de alguna manera de abuso, desde el que abusa o el que recibe el abuso o el que observa el abuso. Desde el punto de vista del abuso, todos creo que podemos relacionarnos y si no puedes tú decir, ah, sí, me relaciono con eso, te invito a echarte un clavado o a lo mejor, la verdad, todavía no te toca tener la conciencia de que tú has vivido alguna de esas tres situaciones durante esta vida, olvídate de las vidas anteriores, ¿no? Totalmente, y todos hemos vivido situaciones de abuso. Ayer lo platicaba yo con Gerardo en la noche, me decías que todos hemos vivido una situación de abuso en donde, como tú bien lo dices, vale, o hemos sido abusados o hemos sido los abusadores. Y yo creo que desde ahí empieza el tomar responsabilidad y el encender esta campanita de la conciencia de decir, sí, yo también he abusado de alguien y yo también he vivido una situación de abuso. Y entonces, sí, volviendo al tema que tú decías del plan perfecto de tu vida, ¿cómo ha sido el abuso en tu vida? Parte de tu corrección, parte de lo que tú vienes a trabajar. Algunos a más medida y algunos en menos medida, pero todos venimos a trabajar esta parte. Y el primer abuso, siempre hablamos de esto, la primera toma de responsabilidad. Y el primer abuso es el abuso que uno ejerce para con uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que yo no pongo límites ahí afuera o aquí adentro. Por ejemplo, si yo sé, desde el punto de vista de la dieta, haz de cuenta que es algo muy simple y que todos lo hacemos. Si yo sé que el gluten o lácteo me cae mal a mi estómago y cada vez que se me antoja, voy a comer gluten o voy a comer un lácteo, ya sé que me va a caer mal, ¿no? Y eso es una forma de abusar de alguna manera de mi sistema y de mi cuerpo. Ahora, en situaciones de límites, por ejemplo, también pasa exactamente lo mismo. Si yo sé que exponerme a este grupo de amigas, si yo sé que tengo una sensibilidad especial por el alcohol, haz de cuenta, ¿no? O sea, que es un tema que estoy tratando de dominar en mi vida y me voy a ir a exponer a todas las fiestas que existen en la ciudad. No, obviamente que no me estoy poniendo yo los límites que yo necesito para hacer el trabajo que a mí me toca hacer y que yo sé que tengo que hacer, ¿no? Y este tipo de abusos y este de sustancias o en relaciones o falta de límites, porque en general eso es, se van a seguir repitiendo hasta que nosotros no pongamos un alto a la situación y hagamos conciencia de lo que está sucediendo. Y si no, se va a seguir pasando de generación en generación. Por eso, no es sorpresa, Val, que cuántas familias han vivido abuso transgeneracionales de porque no se ha ido trabajando, porque no se ha hecho conciencia o aún más grave, porque no se han dado cuenta. Te compartía que el domingo viví una película que se me volvió a olvidar cómo se llama. Me parece que se llama Ellas hablan. Es una película de una comunidad beduina de mujeres. Vale mucho la pena verla. Es más, me encantaría recomendártelo en este mes de marzo que vayas a verla porque yo el domingo no me ha tocado ir a ninguna marcha del 8 de marzo y te puedo compartir que el domingo, cuando acabó la película, es la primera vez que dije, sí, iría a la marcha. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas y en la película lo trato también porque hay veces que ni siquiera uno lo ve. Hay veces que uno ni siquiera se da cuenta de por qué uno vive con miedo, porque uno se hace tantas creencias al raíz del abuso de está bien, porque a mi mamá le pasó, porque a mi abuela le pasó, porque a mi tía le pasó. Y entonces hoy yo, volviendo al tema transgeneracional, pues es normal que lo viva. Ese punto de género es un punto importantísimo a tomar, ¿no? O sea, lo hablamos un poco justamente en el programa pasado, que fue como el preámbulo del tema del mes de hablar de cosas acerca del tema de la mujer. Y sí, en las relaciones de pareja, y sí hay una situación de género a donde un poco el papel de la mujer dentro de la relación es ser complaciente y aguantarse, pero lo que sea, es una realidad que venimos arrastrando de generación en generación. Y la realidad es que no solamente es tu responsabilidad por tu vida y por tu luz, que tú deberías de estar haciendo algo al respecto si estás viviendo una relación de abuso, sino porque también eso es lo que estás perpetuando en las generaciones que siguen. Así te están viendo tus hijos actuar adentro de tu relación y adentro de tu pareja. Y la realidad es que el abuso sí es algo que se perpetúa. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un punto donde está tan normalizado el abuso en tantos niveles diferentes. Hasta, por ejemplo, el, no sé, cuando, o el sarcasmo, o cuando alguien te habla feo, o cuando, ah, ya bájale, ya no exageres. No, pero es que me está molestando la forma en que me estás hablando. Y entonces el otro, en vez de estar registrando que tú te estás sintiendo incómoda en la situación, no, en vez de registrar, es, ay, estás exagerando. Bueno, uno nunca está exagerando cuando se siente acosado de alguna manera. Y sí creo que es impresionante porque en la forma en que tú tengas que trabajar el abuso, la circunstancia, el contexto donde tu vida va a llegar y tu alma va a ir a aterrizar a esa familia, a ese país, a ese lugar. Obviamente cuando hablamos de, me acuerdo, no me acuerdo de la película, pero había una mujer que la apedrearon, o sea, me acuerdo la horrible, una cosa en un país árabe donde todo el contexto es que la acusan de una infidelidad que ella ni siquiera comete y acaba apedreada por todo el pueblo, ¿no? Una cosa terrible la película. Pero la realidad es que esos contextos, no es lo mismo nacer en ese contexto, con esa ideología que en este contexto, que en un país nórdico, que en un país como Estados Unidos, que en un país, etcétera, ¿no? Cada contexto y cada familia y cada lugar tiene un simbolismo con respecto al abuso que es totalmente diferente. Y eso sí está relacionado con nuestro plan de vida, ¿no? O sea, es como que tú eliges el contexto perfecto, pero también eliges esas personas abusadoras o que te van a abusar para que tú puedas pasar por el proceso perfecto. Y te oigo como suspirar, como qué duro, ¿no? Aceptar y hacerte responsable de que es para tu bien. Y cómo a través de estas situaciones, Vale, uno tiene la oportunidad de crecer y uno tiene la oportunidad. Yo estuve en una relación de mucho abuso hace unos años y cada vez que toco estos temas, sin duda hay algo que se remueve adentro de mí y sin duda me he vuelto más empática al tema porque me di cuenta que a todos nos puede pasar y me di cuenta que uno no debe de juzgar y uno, porque uno es muy vulnerable, ¿no? Ante estas situaciones, aún y cuando, no, yo no crecí en un ambiente de abuso, aún y cuando yo no lo vi en mi casa, pero me metí en esa relación. Y algo que yo te decía antes de empezar el programa hace rato, Vale, es cómo uno aprende a ir viviendo en este tipo de relaciones y uno aprende a irlo normalizando hasta que te das cuenta que, ¿dónde estás metido? Si es que te das cuenta. Si es que te das cuenta. Y si no, va empeorando y se va porque hay una, digo, eso sí es parte en psicología, pero lo que sucede con las situaciones de abuso o de violencia en cualquier sentido es que nunca se quedan en un mismo nivel. Siempre existe una escalada de la violencia. Entonces, digo, si no te moriste en el camino y te pudiste salir en medio, pero que sepas que siempre hay un riesgo porque estas situaciones de violencia escalan, siempre escalan, no es que se van a quedar igual o van a disminuir, a menos que tú, de verdad, tomes una acción que detiene en seco, digamos, el abuso. Y es un poco lo que yo quería decir, que tu vida sí está en riesgo. Claro. Uno no lo ve cuando está adentro y yo, de las muchas cosas por las que logré salirme de ahí, sin duda fue mi red de apoyo, ¿no? O sea, mi familia, mis amigas que ahí estuvieron. Pero a mí cuando me decían, es que de verdad algo te puede pasar, es que yo no lo veía. Y te ponía el ejemplo que lo escuché hace rato, el ejemplo este de la rana, que si tú pones a una rana en una olla caliente, pues obviamente la rana va a saltar luego, luego porque sabe que se puede quemar y se puede morir. Pero si tú pones a la misma rana adentro de una olla con agua fría y le va subiendo al fuego, poco a poco, o sea, va incrementando la violencia. O sea, el agua es la violencia. El agua caliente. El agua caliente es la violencia. Se va subiendo, la rana se va a ir quemando y no se va a dar cuenta. Aguanta cada vez más. Cada vez aguanta más hasta que se muere. Porque es poco a poco que uno va como acostumbrando su cuerpo, su psique, sus emociones. Y lo vas normalizando, ¿vale? Entonces, como ese es un mensaje que a nosotros y a mí me gustaría dejar. Si tú estás viviendo una situación así, hay algo que tienes que hacer y que sepas que sí estás corriendo un riesgo y que hay muchos números, hay muchas fundaciones en las que puedes pedir ayuda. Hay refugios. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con refugios de mujeres maltratadas. Y ojo, por eso decíamos al principio, puede ser hombres, puede ser hombres también, puede ser hombres que también están viviendo este tipo de cosas. Ahora, el tema de hombres a mí se me hace todavía también un tema muy interesante y complejo porque la sociedad hoy en día sí trata de visualizar el aspecto de la violencia contra las mujeres. Pero un hombre que vaya, imagínate un hombre que va a hacer una denuncia al ministerio público de que mi mujer me está maltratando. Yo creo que hasta se burlarían de él. Me explico que hay un tema de peligro también, porque también las mujeres podemos ser inmensamente violentas. Sí es cierto que un hombre puede ser a lo mejor más físicamente violento, pero la violencia psicológica no es menos mala que, no, menos dañina que la violencia física. Entonces, también hay que ponernos como sociedad, creo, un poco más sensibles a la violencia que también puede recibir un hombre en una relación, inclusive también por parte de, o sea, sí hablamos del tema de la violencia y el abuso de los padres hacia los hijos, pero también existe el abuso de los hijos hacia los padres, que es terrible. Terrible. Entonces, aquí va para todos. Tú tienes que identificar si estás viviendo un tipo de abuso. Y si estás viviendo un tipo de abuso, que sepas que es una llamada de acción. Más bien, todos estamos viviendo permanentemente situaciones de abuso, donde lo que nos toca hacer es observarlas y reconocerlas como el inicio para poder tomar la acción. Exacto. Son llamadas de atención este tipo de abusos. Ahora, hay de abusos, abusos. Exacto. O sea, si uno puede... No, yo estoy trabajando con unos casos de abuso sexual infantil, las de cuenta en el consultorio, como que dices, no, ahí sí me estoy jalando de los pelos, a dónde está la barbarie, lo primitivo, o sea, bueno, no creo que existen palabras para poder describir, o sea, suficientes, lo terrible que esa situación es. Pero eso no quiere decir que uno no tiene que ponerse atento al abuso pequeño. ¿Por qué? Porque de ese abuso pequeño es un problema de dignidad humana del que necesitamos hablar, ¿no? ¿A dónde yo estoy no ejerciendo dignidad humana hacia los demás, hacia mí misma, sí? O sea, ¿a dónde estoy siendo yo abusiva en las situaciones y relaciones que tengo? También tenemos abusos en las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque uno como madre con tus hijos o como jefe con tus empleados o como, sí, a dónde haces al otro de menos. Esto también es una relación de abuso. Entonces, ¿en qué situaciones de mi vida puedo observar que existe abuso? O estoy ejerciendo abuso o estoy siendo víctima de abuso o... Y asumir la responsabilidad tanto de un caso como del otro, ¿no? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Sí, porque existen... Cuando uno está en un tema de abuso, por lo general no solamente es una relación. Son varias relaciones en las que estás viendo y viviendo. Y esto que tú dices, Vale, el tema de la dignidad humana hacia afuera y hacia ti. Porque un punto al que queremos llegar hoy en el programa es cómo al final del día no estás viendo ni reconociendo tu luz. Y definitivamente la persona que está abusando de ti está completamente desconectado de su luz y de ver la luz en ti. Es que justamente es una ley, digamos, espiritual, que cuando una persona no está ejerciendo la dignidad humana, no es posible que reciba ni las bendiciones que están dispuestos para llegar para él, ni la luz. O sea, es como que le estás cerrando la puerta a Dios en la cara, ¿no? Diciendo yo no quiero tu participación. Ahora, sí existen situaciones muy comunes de diferentes tipos de abuso. Hay situaciones a donde, ahora estoy pensando en una situación que conozco, donde, claro, siempre hay un acuerdo mutuo, digamos, dentro de las relaciones de abuso. Hay una ganancia secundaria, lo que se llama en psicología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una persona que está siendo abusada terriblemente por su madre, en este caso, pero ella obtiene una recompensa económica a cambio. Entonces, estás literalmente prostituyendo tu alma, ¿no?, para obtener un beneficio, ¿sí? Entonces, ¿a qué punto uno se expone a situaciones a donde crees que estás obteniendo algo o por obtener algo que tú quieres, estás de verdad sacrificándote a nivel de tu dignidad? Que es una cosa terrible. O aceptas la culpabilidad, me lo merezco. Es que yo sí lo hice, es que yo sí volteé, es que yo sí, porque es que sí pasa. Es, es, a veces... Me acuerdo perfecto a una situación que tú me platicabas. Exacto, es que eso voy. De lo de celos, sí, sí, me acuerdo. Es que a veces son situaciones que las vemos, y yo las veía hasta hace 10 años, completamente ajenas a uno, que dices, ¿cómo va a pasar? Nunca me va a pasar a mí. Y en este tema, ¿no?, o sea, hablando justamente de esto, el tipo de relación con el que yo estaba con esa persona es una persona que tiene un tema de celopatía. Y ojo, fuera de hoy juzgarlo, porque me parece que es de las personas más importantes en mi vida, porque gracias a que él estuvo en mi camino y estuvo en mi vida, me convertí en lo que soy hoy. Y muchas de las cosas increíbles que hoy vivo, que gracias a Dios son muchas, son gracias a que él pasó por mi camino y me hizo... Otra. Otra, porque me hizo trabajar muchísimo en mí. Bueno, pero no es que él te hizo, sino tú te hiciste otra a través de la oportunidad que esa relación te presentó, exactamente. Él fue el canal para que yo me convirtiera. Entonces, él tenía un tema de celos enfermizos, ¿no? Y entonces él decía que yo volteaba a ver a todo mundo. Y yo volteaba y yo volteaba ahí. Cuando... Y entonces yo, mi justificación era decir, ni siquiera veo de lejos. Pero imagínate, ya desde ahí, hoy lo veo, es un nivel completamente locura. Porque en lugar de decirle, estás loco, claro que yo no coqueteo y claro que no volteo, mi respuesta era decir... Ay, sí. No veo de lejos. En lugar de decir, estás loco, yo decía, claro que no. Y luego, llegaba yo en las noches. No, luego ya le dabas la razón. Ya luego en las noches decía, y si sí volteé. Exacto. Y si sí soy esa persona. Y ahí es cuando, din, 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 empieza la gravedad del asunto. Porque entonces... Es que la psicopatía, perdóname que te interrumpa, la psicopatía del otro, justamente lo que genera es creer que su película es la realidad y luego generar que tú creas que su película es la realidad. Exacto. Pero es que justo, o sea, eso es lo que a mí me gustaría decir. No es algo que suene como un libro de psicología. O sea, es algo que yo te quiero decir que yo lo viví. Y que ojalá que no. Pero que si alguien nos está escuchando y lo está viviendo, que sepas que sí sucede. Y esto, entonces llegó un momento que lo que él me decía, yo llegó un momento que creía que sí, que él tenía razón de lo que estaba sucediendo y dejé de confiar en mi luz, dejé de reconocer mi luz y de saber qué hacía yo, qué no hacía. Entonces, él era la brújula de lo que yo hacía o no hacía. Entonces... Qué fuerte, ¿no? Pierdes tú tus propios ojos. Exacto. Entonces el otro se convierte en tus propios ojos y tu brújula para caminar. Y entonces llegó un momento que yo en los restaurantes, y no es mentira. Mirabas a la pared. No, no, me sentaba. A mí siempre me gusta ver, digo, a todos, ¿no? Ver hacia lo verde, ver hacia lo bonito, ver... Y yo decidía que en los restaurantes mejor me sentaba viendo la pared o veía, ya iba a decir, una marca que no nos patrocinaba. El servilletero. No, veía un educol... No, se ríen aquí, pero pues que me vengan a patrocinar y entonces digo cuál era el edulcorante que yo veía en esa situación. Pero entonces veía mejor la pared y prefería ver... Porque entonces así podía yo comer tranquila de que no... Yo no iba a voltear a ver a nadie. Ay, no, una cosa espantosa. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué se puede hacer para trabajar la revictimización? Es que yo denuncia a mi esposo por violencia y la familia de él y la mía me criticaron por hacerme la mártir. Esto es terrible. Terrible. Creo que justamente es la falta de información, ignorancia, de sensibilidad. Los padres creo que en muchísimas circunstancias, claro que quieren lo mejor para nosotros, pero a veces, por ejemplo, esta idea de que el matrimonio tiene que seguir adelante, pase lo que pase, y tú te tienes que estar ahí aguantando, pase lo que pase, y no hay forma de aceptar que lo que está sucediendo de verdad sí está sucediendo, que estás en riesgo, como estamos diciendo. No lo ven de esa manera. Sí creen que nosotras como mujeres a lo mejor sí nos estamos haciendo las mártires o que te tienes que estar aguantando porque ese es tu papel como mujer. ¿Qué se puede hacer? Se puede uno dar cuenta de que no necesariamente la gente con la que a ti te gustaría contar para poder salir adelante de esta situación, tu red de apoyo, a lo mejor no necesariamente son tus padres en este caso, acudir a una institución a donde puedan ayudarte. Creo que sería prudente que pusiéramos algunos teléfonos durante la semana para poder, con gente que te pueda ayudar. Si tienes alguna duda, escribe directamente, no sé a dónde acudir, pero sí definitivamente no quedarte tú con la idea de que la que estás mal eres tú, porque eso es al final regresar a ese círculo de violencia donde tú estás en riesgo, el otro también está en riesgo, tus hijos están en riesgo y sí puede acabar en una tragedia. No, y esto que decíamos del tema transgeneracional y del miedo de... Y qué horrible no sentirte apoyada por tu propia familia. Claro, y entonces de por sí uno ya se siente loca. No, exactamente. No, de por sí. Imagínate. Uno ya se siente loca y que tu familia, ahora sí que en las personas que tú más confías y a quien más le crees que yo, a la persona que más le creo, es a mi mamá. O sea, mi mamá de verdad. Oye, ella tuvo un papel importantísimo en ayudarte a salir de esa situación. Pero si tu mamá te dice, si tú le dices, oye, mamá, yo veo que esto es blanco y negro y tu mamá te dice, no, es morado, pues hay una distorsión porque entonces, pues tu mamá es de las personas, es la persona que más te quiere en la vida, es la persona que más le importas en la vida, en teoría. Supuestamente. Supuestamente. Entonces, si tu mamá te dice, no, quédate. No, mira, que está muy fuerte allá afuera, ¿qué vas a hacer sola? No, pero es parte de la normalización. En este caso, no escuches, no hagas caso. Sí, está dificilísimo porque te sientes aislada en la situación y la circunstancia en la que estás viviendo. Hay lugares, hay instituciones y creo que es muy triste y lamentable que seguimos perpetuando estas relaciones que son violentas adentro de la sociedad donde así no vamos a poder avanzar nunca. A veces así, si no queremos ver que esto no es una situación normal adentro de una relación, ¿cuál es la diferencia entre una relación abusiva, una relación violenta? A lo mejor tus padres, o como tú decías, o tus abuelos o tus bisabuelos aguantaron ciertas cosas dentro de las relaciones que a ellos se les hacía normal y que hoy en día, claro que no nos parecen nada normales. Y estamos viendo, vemos el tema del bullying en las escuelas también, ¿no? Como que ahora se está como que llamando la atención a muchos aspectos del abuso. ¿Por qué? Porque como humanidad nunca vamos a poder acabar con nuestro trabajo de ninguna manera si no acabamos con el cáncer que significa el tema de la falta de dignidad humana y el trato hacia el prójimo. Es una, para mí es un tema como de primitivismo humano realmente. Y se requiere de mucha valentía cambiar el patrón. Claro. Se requiere de muchísima valentía. Hay una frase que me gusta mucho, que me gustaría hacer un programa de Sobal, que ahora es un término que se está conociendo como podando tu árbol genealógico. Me encanta. Me parece bien importante y no porque mi mamá, no porque mi tía, no porque mi tío, no porque mis abuelos, quiere decir que esté bien, ni siquiera quiere decir que son personas que tienes que tener cerca de tu vida. Si esas personas abusan de ti y esas personas te hacen sentir mal y son violentas contigo, sea quien sea, tú puedes tener la fortaleza porque tu alma tiene la fortaleza y la luz de salir de ahí y de dejar ese tipo de relaciones, sean quien sean, no tienes por qué aguantar nada. Y si esas personas no están apoyando tus decisiones para salir de la situación, también son personas que en ese momento están funcionando como tóxicas dentro de tu propio entorno, porque de por sí se requiere una valentía enorme, una claridad y una fortaleza interna, porque justo quería caminar un poco hacia ese lado. ¿Qué pasa? Porque a veces nos quedamos en esas situaciones y no, una vez que te diste cuenta, porque primero te tienes que dar cuenta, si no te das cuenta, pues no te das cuenta, todavía no es tu momento. Segundo, ¿para qué estoy en este lugar? ¿Por qué sigo en este lugar una vez que ya me di cuenta? Probablemente no tienes la fortaleza interna todavía para dar el brinco. Pide la fortaleza interna, trabaja en ti para poder salir de ese lugar. No es una cuestión de el otro. Este punto donde es importantísimo entender que no es que vas a cambiar a la otra persona, por favor, no te distraigas del trabajo. El trabajo es trabajar en uno. Si el otro cambia como consecuencia de tu cambio, buenas noticias, sumaste al mundo más de lo casi que te tocaba. ¿Por qué? Porque uno es responsable por uno, no es responsable por las demás personas con las que viene. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Y como decíamos, las otras personas son canales, son intermediarios para que tú hagas tu trabajo. Tu trabajo no es que el otro cambie. Tu trabajo es que tú cambies a través de la situación que tú estás viviendo. Y justamente hay otra pregunta, fíjate, familiar, Val, que dice, ¿cómo trabajar la responsabilidad emocional ya que yo vengo de una familia conflictiva que te habla de manera violenta? Es que justo tú elegiste venir a ese lugar, a esa familia que te habla de esa manera violenta y por lo menos ya te diste cuenta de que te hablan de una manera violenta. A mí me pasó exactamente lo mismo. Hay muchos lugares a donde yo me acostumbré a vivir de una manera hasta que lo empiezas a ver a separarte, que es importantísimo, porque cuando tú te empiezas a separarte o de la familia o de la situación de abuso, la puedes empezar a ver con un poco de perspectiva, entonces empiezas a poderla trabajar. Pero uno viene propositivamente a esas familias para ayudar a la humanidad a hacer ese trabajo. Como que tú te pones de voluntario, digamos. Ya hay papás narcisistas y hay mamás narcisistas y hay hijos narcisistas y hay hijas narcisistas. Y amigos y amigas y novios y esposos, etc. Hay de todo. Y entonces el chiste es estar conscientes, estar alerta. ¿Y qué voy a hacer? Y un poco ese fue un poco el mensaje. Ya me dijeron que la película sí se llama Ellas Hablan. Creo que hasta está nominada al Oscar. Y un punto de la película es, ¿qué voy a hacer a partir de esta situación que estoy viviendo? Exacto. Y ese es el punto. Ok, ya me di cuenta, porque como dices, Val, el ya darte cuenta es un paso gigante. Entonces, una vez que tú te diste cuenta que estás viviendo una situación de abuso, de violencias, ¿qué vas a hacer a partir de esto? Porque ya no hacer nada en ese momento ya no es una opción. Tienes que hacer y tomar un plan de acción de qué voy a hacer a raíz de esto. Y ojo, que no estamos diciendo ya agarra tus cosas y salte de la situación ahora corriendo. No, lo primero que tienes que hacer es tomar responsabilidad de que ahora te toca trabajar en ti para fortalecerte tú y poder estar en otro lugar diferente y poder ya no estar en esa relación o estar en esa relación de una manera diferente. No estoy diciendo que no puede ser que esa relación se modifique, a lo mejor sí, pero eso no depende de ti, depende ya también de la otra persona. Ahora, lo que sí uno es responsable y lo que sí depende de ti es que haces tú con la violencia, que tú ejerces, que tú vives, que tú observas también, porque cuando uno está observando violencia en alguien más, también estás participando en la violencia, quiero que quede clarísimo. Si yo estoy viendo, observando que hay una situación de violencia delante de mis ojos y estoy haciendo caso omiso de esa violencia que estoy viendo, estoy coparticipando en la violencia. Si no la estoy deteniendo o no estoy haciendo algo al respecto para que esa situación se detenga, estoy participando en la violencia. Y como bien tú lo has dicho, Val, el que yo hoy lo esté observando también es parte de mi película. Exacto. Aguas. Aguas, porque si tú hoy lo estás observando es porque es parte de tu película y qué vas a hacer a partir de lo que tú estás observando, porque estás siendo testigo de ese abuso. Entonces, pues sin duda es también una forma de encender esa campanita. ¿Qué pasa, Ale, con las personas que no están listas o cuando tú, también te pasó porque yo estuve ahí, y tú también estuve en el lugar del abuso, ¿no? O sea, estuve en el lugar de ser abusada, estuve en el lugar de abusadora, de observar el abuso de alguien más que no estaba listo para escuchar, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa si tú estás en una situación con alguien que quieres y te das cuenta que esa persona está pasando por una situación de abuso, pero no está lista para escucharte? A mí me parece, y hablando totalmente de una experiencia personal, es el acompañamiento. No dejar a esa persona. No, no... Porque finalmente cuando tú estás viviendo un tipo de relación así, te vas aislando. Qué frustrante, ¿no? Exacto. Te vas aislando. La persona te va aislando porque lo último que quieres es que tú platiques, que tú cuentes lo que está sucediendo, y tú por pena, pues ya llega un momento que dices, pues ya amaría a la gente, y ya me van a decir otra vez, ¿y qué sigues haciendo ahí viéndoles, o sea, viéndole educar antes, ¿sabes? O sea, como que llega un momento que tú también dejas de contar. Me parece que lo mejor que si a ti te está tocando, que tu amiga, que tu hermano, que tu hermana, que alguien, es estar ahí. Es seguir acompañando aún y cuando te enoje, aún y cuando se te... Te frustre, te duela, te lastime. Se te mueva la tripa, quieras zangolotear a las dos personas que están en la relación. Lo mejor es seguir acompañando, seguir estando. Y creo que hay un punto, me encanta lo que estás diciendo, y sí, estoy de acuerdo contigo, por lo menos en mi experiencia, o sea, sí, así, así, así lo he vivido. Yo pensaba en el tema de lo del miedo a confrontar, ¿no? Porque hay un punto donde tú ya te diste cuenta, pero ahora tienes miedo de que el otro o te tire un zapato, o te mate, o se enoje, o qué es lo que va a hacer. Y creo que el antídoto para el miedo a confrontar es otra vez el trabajar en tu luz, en tu seguridad, en cómo yo me puedo fortalecer. O sea, reconozco el miedo, reconozco que estoy asustada. ¿Qué puedo hacer para fortalecerme cada vez más? En el momento que esté suficientemente fortalecida tú internamente, vas a poder dar ese paso. Y ahorita que te decía yo, Val, que te vas aislando y te vas alejando, te vas aislando y te vas alejando de tu luz. Ya déjate de las otras personas, te vas alejando. Entonces llega un momento que ya ni siquiera te acuerdas de quién eres y por eso te sientes tan débil y con tan poca fuerza para salirte de esa situación. Porque, y yo me acuerdo, porque teníamos que mencionar a nuestro Shimon, porque siempre mencionamos a Shimon, me acuerdo que Shimon, de las últimas cosas que él me dijo, y me lo dijo estando contigo, fue, te olvidaste de ti, te olvidaste de la luz y te olvidaste de Dios. Y está bien, si tú que nos estás escuchando, estás viviendo una situación así, es normal, es parte de la situación. ¿Cómo sales de ahí? ¿Cuál es el primer paso? Reconocer que estás en esta situación y volver a creer en ti. Volver a hacer algo para conectar con tu luz, lo mínimo que sea en el día. Aunque por el momento tengas que seguir en esa relación por distintas situaciones. Y como dice Vale, nosotros no venimos a decirte hoy deja, porque no conocemos el contexto, no conocemos la situación. Me acuerdo, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Cuando llegué a México, empecé a trabajar en una escuelita de bajos recursos y trabajaba con las familias. Y yo decía, ¿cómo puede ser que estas mujeres una tras otra venían con el ojo morado, con el otro, con el otro? O sea, todas estaban viviendo una situación de abuso. Entonces, claro, yo desde mi burbuja, como que decía, bueno, ¿por qué no agarra? Le decía, pues, váyase, ¿no? O sea, la súper terapeuta familiar recién egresada de la universidad. Váyase. Y luego me empecé a dar cuenta que no tenían a dónde irse. No, 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 no. De verdad, es que sí es un problema muy grave la situación de abuso. Muy difícil, a donde una mujer se siente, digo, y un hombre también, pero yo me siento como muy, como... ¿Vulnerable? Sí, y la empatía que una siente, me duele su dolor, ¿entiendes? Como que estoy viendo la situación y el dolor que eso implica, ¿no? Y uno que cree que no tiene opciones, pero es que sí siempre tienes opciones, simplemente que no la estás viendo en ese momento porque no tienes la claridad. Entonces, es eso, ¿qué te va a dar la claridad? El trabajo interno de reconectar con tu propia luz, que es justo lo, por eso lo estaba pensando, lo que tú estabas diciendo. ¿Qué actividad puedo hacer hoy que me conecta a mí con mi propia luz para poder fortalecerme y salir de esta situación? Y puede ser desde salir y tomar tres minutos el sol. Exacto. Y que me dé el sol en la cara. Ponerle agua a la planta. Puede ser quitarme los zapatos y sentir la tierra. Darle un abrazo a tu hijo. Exacto. Son estas pequeñas acciones. Darle un abrazo a ti misma. Que te conecten instantáneamente contigo y que te hagan sentir bien contigo. Y así todos los días estas pequeñas acciones que te empieces a recordar quién eres y a reconectar contigo. Porque cuando uno está viviendo este tipo de situaciones, ya no estás conectado contigo. Entonces, este tipo de acciones pueden ayudar a reconectarte contigo de una forma en que puedas volver a creer en ti. Otro tema interesante es buscar ahí atrás cuál fue la primera situación de abuso que viviste en tu vida. Seguro no fue, digamos, o sea, a los 20 ni a los 30, ¿no? Durante nuestra niñez todos vivimos o desde el punto de vista del abusador o el que recibe o el que da o todas juntas al mismo tiempo o el que observa cuando estabas en la escuela tus primeras memorias cuando te acuerdas que esa situación de abuso como que se generó en la impronta de tu vida en esta vida por lo menos, ¿no? Porque seguramente por ahí tenemos otras de otras situaciones. Pero eso es como que... Y entonces tienes que empezar a sanar desde esa niña que fue abusada en esa situación, en ese momento y darle tú, ¿no? La posibilidad de desde tú ser adulto, que podemos hacer un programa perfecto de sanar el niño interior porque está precioso. ¿Cómo puedes tú desde esta mujer adulta poder sanar a esa niña o a ese niño que fue abusado en esa situación? Porque no nos olvidemos nunca que la situación de abuso es como cíclica, o sea, una persona que vivió abuso luego se convierte en el abusador y así no se sucede, ¿no? Normalmente. Y ojo, que hay diferentes tipos de abuso. Y como muy bien estabas diciendo hace rato, una persona que es víctima de abuso es víctima de abuso en muchas situaciones diferentes de la vida. Y una persona que es abusadora lo es en muchas situaciones también de la vida. Totalmente. Y muchas veces también lo que sucede, Vale, es que el miedo es tan grande que me paralizo. Y entonces no sé qué hacer. Y eso también, cabalísticamente hablando, es falta de certeza. Es falta de certeza en mí, en mi plan perfecto de vida, en que esta situación me fue enviada a mí, porque está ahí para que yo me convierta en la mejor versión de mí misma. Entonces, ¿cómo superar el miedo ante esta situación llenándolo de certeza? Sí, trabajar en ti. Trabajando en ti. Ahora, dice Uriel, ¿qué opinan acerca de la psicología positiva? Me encanta la psicología positiva. Es de tus temas favoritos. Sí, la verdad, sí. Me encanta, me encanta la psicología positiva. Eso no quiere decir que todo hay que verlo desde el punto de vista positivo. La psicología positiva no dice que tú no te pongas en contacto con los lugares de ti que están dañados, que necesitan ser integrados, las emociones que te duelen. No se trata de eso. Es un malentendimiento acerca de la psicología positiva. Pero es como justamente, como en esta situación que estoy viviendo, en vez de echarte un clavado a la parte del dolor y del sufrimiento, ¿cuáles son los recursos que sí tengo para poder salir adelante a partir de esta situación que estoy viviendo? Y de cualquier manera, sí a veces es prudente echarte el clavado a las partes de dolor, de sufrimiento que el ser humano tuvo porque es a veces necesario para integrar y poder seguir adelante y sanar aspectos que tenemos atorados, dolorosos en nuestra vida. Y me parece que también este paso dentro de la sanación, de haber vivido un abuso, es bien importante y es bien confrontador para uno mismo el decir ¿por qué yo elegí esta situación? Claro. Cómo yo, y yo me acuerdo mucho de tus palabras de Sobal conmigo, cómo tú fuiste afín a esa energía. Qué fuerte, ¿no? Y es de las cosas más fuertes que a mí me han dicho y que tú me has dicho porque, pues cuando tú vives una relación con un celopata como yo o otro tipo de abuso, dices, ¿cómo yo voy a tener afinidad con una persona? Sí, ¿cómo yo voy a tener algo que ver? ¿Cómo yo atraje a esa persona? Y en la perspectiva de la distancia, yo también estuve en una relación abusiva y de pareja, digamos, aparte de otro tipo de relaciones abusivas, y a la distancia como que uno dice, ¿a dónde yo era afín a eso que estaba pasando? ¿Cómo puede ser que mi ser era afín? Y definitivamente también fue una persona que al final salgo fortalecida de ahí, soy más simpática, puedo ver a la gente que vive situaciones de abuso con otros ojos, veo mi vulnerabilidad, miles de, digamos, o sea, cosas que salieron buenas de esa situación. ¿Y cómo a través de esto tomas responsabilidad emocional de ti y de tu proceso? Porque yo me acuerdo que entonces lo que yo empecé a hacer fue como a irme un poquito atrás de cuando yo empecé esta relación y a ver dónde yo estaba. Claro. Y entonces es ahí como tú tomas responsabilidad emocional de decir, claro, yo me hago responsable porque yo antes de estar con esta persona estaba viviendo esta situación que me llevó, ya venía yo de un lugar en donde no creía tanto en mí, en donde no veía tanto mi luz y obviamente llega una persona y pues se sienta, o sea, se junta el hambre con las ganas de comer. Exacto. Y con compasión. Claro. Con misericordia. Con curiosidad, como dice Vale. Y con compasión hacia uno mismo porque no vas a decir qué bruta, qué tonta, que no, no. O sea, no. Es con compasión hacia tu proceso. Hay una parte que estoy leyendo acá que tiene que ver mucho con lo que estás hablando, describiendo hace rato. Dice cómo es increíble que uno se posiciona en una realidad, en el abuso donde proteges al abusador. Ay, sí. Qué grueso. Pero sí. Lo que quieres es, si alguien más te está diciendo, es que aguas porque esta persona, ah, no, para nada es que, no. ¿Cómo puede ser que la psique humana haga ese trabajo de escindir o separarse de la realidad a tal punto que tú estás protegiendo a la persona que está abusando de ti? En la relación y tiempo después, Vale. Claro. Porque puede pasar mucho tiempo y yo me acuerdo que hace dos años, quizás, Regina, mi sobrina, que es una adorada niña que me ayuda a estar. Es más, quiero que venga. Bueno, pero me habló de estos temas de, ay, ya, se me olvidó cómo se llaman, pero los murales en donde denuncias a las personas, haces como una denuncia ciudadana en donde hablas y a mí me costó mucho trabajo poner el nombre de esta persona. Wow. Y cuando lo hice, lo hice hace, quizás fue el año pasado, ¿eh? Muy bien. Creo que fue el año pasado cuando puse su nombre con la intención de decir que nadie más viva lo que yo viví. Exacto. Pero me tardé siete años en poner su nombre, Vale. Proceso. Entonces, hay que vivir el proceso con mucha compasión, con mucho amor y con sabiendo siempre que eso que viviste, que eso que estás viviendo está en ti para que te lleve a tu siguiente nivel en cuanto a tu mejor versión. Y también, nomás para acabar, digo que vas a acabar tú con un texto que está precioso, pero para mí lo más importante es observemos. Observemos, hagámonos conscientes de cuáles son, porque si tú estás viviendo abuso es porque de alguna manera tú eres o has sido abusivo en algún aspecto de tu vida, lo más probable. Entonces, no veas nada más, ay, pobre de mí, estoy siendo abusado. No, 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 espérame tantito. ¿A dónde yo he sido abusivo? ¿A dónde yo me paré del otro lado? ¿O por qué o para qué la vida me está poniendo a mí en esta circunstancia? Y ahí dejas de ser víctima. Exacto. Y ahí tomas responsabilidad de tu vida. Los invitamos a ver el programa de Ser Causa porque está muy bueno. Está buenísimo. Bueno, a ver, les voy a leer unas oraciones que me encantaron para cerrar el programa que dice así. Sé lo suficientemente fuerte para dejar la pose de víctima. Sé lo suficientemente atrevida para iniciar un cambio de vida. Sé lo suficientemente madura para saber que debes trabajar por ello. Ámate lo suficiente para que no te quede duda que mereces más y mejor. Amén. Amén. ¿Algo más? Nada más. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Te recomendamos que escuches todos los programas que estarán este mes en la barra de Radio 13 en Woman on Air. Gracias, Radio 13, por darnos este espacio a nosotras en Kabbalah Tools, por darnos este micrófono para alzar nuestra voz y ser canales de esta sabiduría tan increíble que es la Kabbalah. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital. Si te gustó el programa, por favor, compártelo. Eso nos ayuda a llegar a más y más gente. Y un programa como este de verdad le va a ser muy bien a mucha gente escuchar. Entonces puedes tener un acto de compartir el día de hoy y mandárselo a muchísima gente. Gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. De alma a alma. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil. Síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radiotrece.mx Radio 13 Digital, programación consciente. 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 Radio 13 Digital, programación consciente.